El pasado 26 de junio se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y Tráfico Ilícito de Drogas 2024 y bajo el tema, la evidencia es clara, debemos invertir en prevención. Se mantiene una estrategia por parte de la Secretaría de Salud Jalisco a través del Consejo Estatal contra las Adicciones con el objetivo es instrumentar esfuerzos y trabajos concretos, así como ejercer una campaña de difusión permanente que contribuyan a la prevención del consumo de drogas, especialmente entre la población adolescente. Y para platicar sobre este tema, ya se encuentra aquí en cabina con nosotros la doctora Carmen Leticia Aranda Gómez, directora general del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. ¿Cómo estás, Carmen? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir a platicar con nosotros sobre este tema que cada día, cada día nos preocupa más y toma mayor relevancia porque cada vez es a más temprana edad que se inicia el consumo de estas sustancias, comenzando prácticamente por las que se consideran socialmente aceptadas y posteriormente van avanzando en ello, Carmen. Sí, así es. Mira, nosotros en el Consejo Estatal contra las Adicciones de Jalisco, corregidos desde plataformas federales, contamos con un sistema de vigilancia epidemiológica denominado CISVEAS. A partir de este sistema, nosotros se nos proporcionan los datos los cuales nos permiten dar un aproximado o dar las cifras sobre el consumo de sustancias en nuestro estado. Y referente a esto que me preguntan sobre la edad de inicio de nuestros jóvenes y adolescentes, tenemos en este año 2023 el reporte más reciente, el cual se dio a presentar precisamente el día 26 de junio, el día de la celebración de la conmemoración del Día Internacional contra el uso indebido del alcohol y de sustancias ilícitas, que el promedio de consumo de sustancias entre nuestros adolescentes jaliscienses fluctúa entre los 10 a los 14 años de edad, siendo precisamente las mayores sustancias de consumo, las sustancias con las que se comienza precisamente el alcohol y el tabaco. ¿10 y 14 años de edad? Es correcto, 10 y 14 años de edad. ¿En dónde? ¿En dónde los niños, porque prácticamente son niños, apenas están cruzando la adolescencia algunos, iniciándola, es que consiguen este tipo de sustancias? Sí, específicamente no tenemos la información de dónde se consiguen, pero generalmente es a través de amistades, en la calle y demás. Hay datos más alarmantes sobre cuáles ya se han detectado algunos casos con un consumo inicial de una edad entre 5 a 9 añitos, ¿sí? Bueno, alguna vez tuve la oportunidad de platicar con personas que pertenecen a grupos de AA y nos comentaban que uno de los principales lugares donde ellos pueden iniciar en este consumo es en el hogar. En el hogar, cuando los papás, los amigos o los hermanos, los tíos, se les hace muy divertido, darle al niño a beber cerveza, alcohol, porque se ponen muy simpáticos, porque son muy graciosos, pero no se ponen a pensar el efecto que puede generar en ellos el día de mañana, o bien el que vean que continuamente en casa los adultos beben o fuman. Sí, mira, es correcto. Lamentablemente, el hogar es el lugar principal donde puede comenzarse el consumo de este tipo de sustancias ilícitas. Por ejemplo, dentro de este CISVEAS nosotros manejamos cuatro indicadores. Un indicador forense, un indicador que va referente a la información proporcionada por centros de establecimientos de tratamiento, por adolescentes y por servicios de urgencias médicas. En este punto, me dirijo específicamente hacia los adolescentes recluidos. Se refiere que hasta un 93.8 consume sustancias psicoactivas habitualmente, siendo el cannabis el 90% de la sustancia que más se consume en estos adolescentes que se encuentran recluidos para un manejo. En la población general, las sustancias mayormente consumidas son el alcohol y el tabaco. Así es, definitivamente son las a las que se tiene acceso a muy temprana edad, aunque también, bueno, se ha detectado que en las escuelas hay también este tipo de cercanía con diferentes sustancias o drogas, ¿no? Sí, es correcto. Precisamente, abordando un poco el tema de la prevención, el Consejo Estatal contra las Adicciones, a bien desde indicación del gobierno del estado y a través de Secretaría de Salud Jalisco, se nos ha indicado, sí, trabajar de manera intersectorial con diversas instituciones, entre las cuales hemos obtenido muy buena respuesta de la Secretaría de Educación Pública, precisamente considerando esta situación donde la escuela es uno de los principales ámbitos en el cual debemos ejercer diversos procesos de prevención, ¿sí? ¿Cómo cuáles son los procesos de prevención que realizan en escuelas? Sí, mira, nosotros como parte del Consejo Estatal contra las Adicciones, tenemos diferentes propuestas o diferentes convenios a través de instituciones o de empresas privadas con la finalidad de proporcionar información que vaya dirigida a lo que es la prevención del consumo de sustancias. En este punto, me alegra mucho poder compartir en este momento que el pasado martes se comenzó un curso-taller, ¿sí?, que va orientado a poder formar o capacitar a diferentes profesores, psicólogos, personas de trabajo social, ¿sí?, con la finalidad de que ellos permitan replicar un modelo en la actividad escolar. Este modelo se llama curso-taller-DIRE, ¿sí?, que sus iniciales significan o van enfocadas hacia el desarrollo íntegro, replico con éxito, ¿sí? Es un programa que va dirigido a capacitar a diferentes profesionales para que en el ámbito escolar, a través de un taller, puedan proporcionar a diversos alumnos esta parte de un desarrollo cognitivo que va enfocado hacia el desarrollo de habilidades cognitivas, las cuales permitan crear herramientas que permitan evitar el consumo de sustancias. Así es, y con esto hacemos nuestra primera pausa. Regresamos, esto es cara a cara. Vamos a continuar platicando con la doctora Carmen Leticia Aranda Gómez, directora general del Consejo Estatal contra las Adicciones en Jalisco. Estamos platicando de la edad en donde muchos jóvenes o muchas personas comienzan a consumir este tipo de sustancias. Y luego, de repente, Carmen, nos preguntamos, ¿cómo es que hay personas que sí se enganchan a las drogas y hay otras personas que no, que sí las prueban alguna vez en la vida, pero dicen, no, esto no es lo mío y ya no continúan en ellas? ¿Y hay otras personas que se enganchan y que no las pueden soltar? ¿Qué sucede ahí? Sí, mira, hay algo importante que me gustaría comprender un poco, o más bien compartírselos para que nos ayude a entender esta situación. Nuestro cerebro funciona con sustancias muy, muy pequeñitas que se llaman neurotransmisores. En realidad, no tenemos ningún tipo de estudio de laboratorio en sangre o de imaginología para poder cuantificar estas sustancias. Por mil motivos, estas sustancias se comienzan a disminuir y al disminuir nos ocasiona lo que es los trastornos mentales, principalmente ansiedad y depresión. Dentro del funcionamiento de estas sustancias en nuestro cerebro, nosotros tenemos una estructura en nuestro cerebro muy pequeño que se llama circuito de recompensa. Y este circuito de recompensa es precisamente donde todas aquellas emociones placenteras que nos hacen sentir bien y demás, tienen una influencia sobre el consumo de sustancias. Entonces, ¿qué sucede? Yo al consumir una droga, ese efecto va directamente sobre este circuito de recompensa, lo cual nos hace sentir un placer. Y es a partir de ahí donde se genera un proceso adictivo. Y como tal, el significado de una adicción es cada vez consumir más sustancia para yo obtener ese mismo efecto placentero sobre este circuito de recompensa. Entonces, aquí, pues es donde entran muchas de las habilidades sociales, cognitivas, red de apoyo, donde si a mí en un momento me permite discernir que este efecto que yo estoy teniendo no es bueno o me comienza a meter en problemas por el consumo de sustancias, puede haber un, podemos dar un paso hacia atrás en el consumo. Pero en aquellas personas donde lamentablemente, digamos, las situaciones sociales, familiares y demás son totalmente negativas y yo la única manera a través de la cual obtengo esta activación en mi circuito de recompensa es el consumo de sustancias, ¿eso de alguna manera facilita para continuar, continuar y continuar este consumo? Se podría pensar que hay una predisposición al sentir el placer con estas drogas. Es decir, con lo que te comentaba, yo, por decir algo, yo algún tiempo tomé alcohol, pero me di cuenta que a mí, si tomo o no tomo, yo me la paso muy bien en cualquier lugar. Yo no necesito beber alcohol para ponerme contenta o poder socializar, etcétera, etcétera. O sea, sí lo llegué a consumir, pero jamás, más allá de una ocasión socialmente hablando. Pero hay personas que dicen, es que yo si no, no, si no bebo, no me la paso a gusto. Y hay personas que si no beben un día no están bien. O sea, esto tiene que ver también con una predisposición. Sí, y una predisposición más que al consumo del alcohol, sí quiero mencionar otro tipo de predisposiciones. Por ejemplo, nosotros en psiquiatría tenemos un diagnóstico muy importante y muy agravante, que es el trastorno por déficit de atención, sí, el cual tenemos predomino hipoactivo o hiperactivo. Entonces, ¿qué sucede? Que en estos niños que presentan un trastorno por déficit de atención, y me refiero a niños pensando y hablando con el consumo temprano a edades tempranas de sustancias, ¿qué significa? Que un déficit de atención dentro de la parte hiperactiva y impulsiva, sí, el consumo de sustancias va muy de la mano, es parte de una comorbilidad. Entonces, respondiendo a la pregunta, si el consumo del alcohol tiene algún antecedente heredofamiliar o un predisponente genético, la respuesta sería sí, sobre todo si va en relación a un déficit de atención con hiperactividad. Ahora, ¿cada sustancia genera un efecto diferente en el organismo? Así es. Por ejemplo, en este punto, y referente a lo que me preguntas sobre el consumo del alcohol, sí, el alcohol inicialmente hace un efecto depresor, sí, me relaja, me calma, lo cual va relacionado con que en una reunión y demás, pues yo pueda desinhibirme y socializar más fácilmente. Pero llega otro punto donde este efecto puede convertirse en lo contrario, como un efecto que me disforiza, que me da energía y que me hace disforizar, como de pronto sentir que tengo mucha energía o hacer cosas que yo de una manera, al estar no intoxicada, puedo delimitar y comprender. Como por ejemplo, un paciente con un consumo de alcohol, una persona con un consumo de alcohol, yo sé, si no estoy intoxicada, que no debo de manejar porque eso me puede predisponer a ser algo ilícito, algo indebido, ponerme en riesgo a mí a los demás. Entonces, en un punto, cuando yo tengo un consumo del alcohol, a mí ya no me permite dimensionar el riesgo en el que me pongo a mí ya a terceras personas. Entonces, esta parte de disforia es de pronto no medir los riesgos, por ejemplo. Sentir que tengo mucha energía, que lo puedo hacer, que no va a pasar nada, me da una falsa sensación, como si yo tuviera un control sobre todas las cosas o actividades. O sea, no medimos el peligro. Es correcto. Y después entonces, ¿consumes alcohol y luego empiezas a perder el efecto que uno desea o por qué se empieza a enganchar con otro tipo de sustancias aún después del alcohol? Después del alcohol, viene esta parte de la tolerancia, donde ese efecto ya no me lo da solamente el alcohol y comenzamos con el consumo de otras sustancias, con tal de sentir esta sensación placentera y con tal de sentir una sensación de bienestar total. ¿Qué tan fácil o difícil es dejar estas sustancias o dejar el alcohol? Dicen que es más difícil dejar el tabaco que el alcohol. Las dos son complicadas. Mucho va a depender de la parte, primeramente, de identificar si hay alguna enfermedad mental. ¿Por qué? Porque una enfermedad mental me predispone al consumo de sustancias. Una ansiedad, por ejemplo, me hace sentir una intranquilidad, una sensación de que no encuentro mi lugar, preocupaciones todo el tiempo. ¿Qué sucede con el alcohol? El alcohol me calma, me relaja, me tranquiliza. Yo presento un insomnio, la clásica, ¿no? Mi copa de vino para poder dormir bien. Sí, entonces, mucho del bienestar o de la remisión del consumo de una sustancia considero que debe de ir de la mano con un diagnóstico y un tratamiento adecuado de una enfermedad mental, que en muchísimas de las ocasiones se encuentran conjuntas. Incluso en psiquiatría nosotros contamos con una subespecialidad que se llama patología dual y que hace precisamente referencia al consumo de sustancias a la par de un padecimiento psiquiátrico, entre ellos los de mayor prevalencia, la ansiedad, la depresión y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Estamos hablando de enfermedades mentales y estas también entran dentro del rango de edad que comentábamos en el inicio del alcohol y otras sustancias de 10 a 14 años. Sí, es correcto. Nosotros contamos con guías de práctica clínica que se vienen ya gestando desde hace años, mínimo 10, 20 años. Y en una de ellas, por ejemplo, se nos habla de la ansiedad, ¿no? Que aproximadamente el 50% de las personas que padecemos ansiedad en la etapa adulta ya presentábamos una ansiedad significativa o ya diagnosticable antes de los 14, 15 años de edad, lo cual va en relación específica a lo que hablamos con el inicio del consumo de sustancias. Ahora bien, eso se me hace muy importante, muy delicado, que si estamos hablando de una enfermedad mental en niños de 10, 14 años y a lo mejor desde antes, obviamente, para poder llegar a esto. ¿Qué se tiene que hacer? En primer lugar, entonces, para detectar si una persona, si un niño tiene algún padecimiento como este que acabas de platicar, porque también hay que clasificar bien las enfermedades mentales, de repente nos vamos al extremo de que son las personas que ya perdieron la cordura y no tienen noción de lo que están haciendo, pero hay otro tipo de enfermedades como la ansiedad, la depresión, que a veces no les damos el justo valor o dimensión de lo que está pasando. ¿Qué hacer para que en casa los papás se den cuenta de que los niños están padeciendo esto? En un menor, las cosas que debemos de estar muy pendientes como adultos es principalmente dificultades para socializar con pares, cómo se llevan con sus compañeros, la parte de la atención, concentración, calificaciones y funcionalidad escolar. Y también hay algo muy importante que es el establecer límites en los niños. Aquellos niños que desde edades tempranas presentan ciertos trastornos en la conducta, por ejemplo, conductas oposicionistas desafiantes, hay que tener cuidado porque posiblemente va a haber un mayor consumo. Manejamela con un lenguaje más sencillo, que significa conductas oposicionistas desafiantes. Son aquellos niños que no obedecen, que hacen todo lo contrario, que puede haber crueldad contra los animales, puede haber un gusto por los juegos, por el fuego, comenzar a incendiar cosas. Este, niños que ocasionan bullying, por ejemplo, sí. Entonces, estos factores hay que estar muy pendientes de ellos. ¿Por qué? Porque generalmente los dos ámbitos donde el niño se comienza a desarrollar es en casa, donde se deben de seguir una serie de reglas. Y la parte escolar, donde si el niño no socializa bien o es víctima o victimario en este punto referente al bullying, desde ahí nos debe de llamar la atención y saber que algo no está bien. Ahora bien, ahí a lo mejor nuestras generaciones vivimos o crecimos acostumbrados a lo que antes llamábamos la carrilla, el que decíamos y nos decían, etcétera, etcétera. ¿Hasta qué punto? Yo sé que ahorita han cambiado mucho las cosas, pero cuando yo era niña, pues existía mucho este término de la carrilla. Y nos decíamos y nos hacíamos cosas, pero nunca llegaban a afectar nada más. Era parte de un juego. Pero llega el momento y actualmente ya este tipo de carrilla, en lo entrecomillo, ya ahora se ha convertido en violencia, en bullying, que todo esto puede afectar a los niños. ¿Qué pasa? ¿Se están generando infancias más frágiles o qué está sucediendo? Porque antes lo que era, pues, parte de ser niños, ahora ya hay que cuidarnos de todo. Sí, no podría considerarlo como una infancia más frágil. Creo que no todo viene de la estructura del menor, sino más bien de las condiciones sociales, ¿no? La parte de las expectativas, las exigencias, los medios de comunicación, redes sociales, donde cada vez el estándar que se nos impone debe de ser más alto y más alto, más alto, superando expectativas no solo de nosotros, sino también de nuestros padres profesores. Creo que a partir de ahí se ha ejercido cierto tipo de presión social, la cual ha hecho que ansiedad, depresión incrementen y a la par este tipo de conductas como el bullying, que anteriormente, como bien lo comentan, lo denominábamos carrilla, comiencen ya a afectar o ser factores predisponentes en la aparición de una enfermedad mental. ¿Influirá de alguna manera el hecho de que ya hay más ausencias de ambos padres, en donde el niño pierde seguridad o pierde autoestima porque ya no es igual? No estoy hablando de que los tiempos de antes fueran mejores, simplemente estoy haciendo una relación para ver si podemos llegar a algo. Pero es que antes había más presencia de ellos ante hacer las tareas, a llevarte a la escuela, a traerte, a estar más al pendiente. Ahora que hay más ausencias, ¿pudiera eso influir? Sí, definitivamente así lo creo, que la parte de no estar tan cerca de nuestros padres, sí, va definitivamente con la parte de imposición de límites, ¿no? Lo cual de alguna manera permite que el niño tenga más permisividad y de alguna manera esto lo vamos viendo reflejado en la conducta, en los patrones. Y sí, definitivamente creo que la parte de tener más cercano una figura materna, una figura materna a la par de cuidados, sí va relacionado a esta parte de salud mental y también en el consumo de sustancias. ¿Compensar y culpa de los padres? Ay, caray, las situaciones son complicadas. Precisamente esta parte de los estándares sociales y demás, el tener que trabajar, el que las actividades económicas, el poder proveer a una familia de mejores habilidades, de mejores bienes para tener una vida mejor, se ve implicado directamente en los menores. Si no podría decir que son culpables, no culpables, simplemente creo que son parte de las condiciones de vida que como sociedad nosotros mismos hemos ido generando. Hacemos una pausa, regresamos, esto es Cara a Cara. ¡Gracias!